la marcon para que verla y de que nos atacaron o sea no hay nada más sale que descanses yo creo que andamos igual vale dv por apurar al dv si vamos paso tortuga, velocidad de B lentos 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 si esta chido el War Z y el Light Z esta chido como te digo baja el Day Commander Z Day Commander Z y ahí bájalo y ahí el que te instale la Beta y los parches y todo a ver si lo puedes ejecutar y te compras el War Z el Carrier está armado con artillería anti-artillería ¡Claro! ¡Claro! ¿Están jugando contra un Carrier? ¿Están jugando contra un Carrier? ¿Están jugando contra el War Z? ¡Hey Piers! ¿Cómo es tu objetivo? ¿Están jugando contra el War Z? ¡No! Creo que tienes que comprar un juego pero... ¡Dispara! 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 Ahí le pusieron los controles De nobs güey no chingues Órale dépegarle Quiero bajar y sube y sube y yo quiero bajar y porque le pusieron los controles bobos me va el misil 3 minutos no la cajetes te vas a bajar no me incluyas en el nos vamos te vas te voy a cubrir no temáis amigo mío que aquí está un calibre 30 cuidándote para acá para acá siga el jet gigante siga el jet gigante para allá ándale para allá está el misil para tu espalda está el misil debe maldita sea el misil la cosa alargada gigante debe mansión para allá para allá a dónde vas a dónde vas allá busca la manera de llegar hacia allá hacia la esquina por ahí por el vagón metete subete bájate haz algo por ahí y va bien güey tú me regresaste venga vete por donde te voy a regalar ganas no te voy a decir no tienes que abrir el camino tú güey a ver ya ves que te gustaba ya se abrió el camino ya se abrió el camino no güey tienes que tú encontrar el camino vete te ve el misil está acá tienes que ir aquí acá acá tienes que ir te estoy te dije que por el vagón o algo así te dije ya te acuerdas que por el vagón te dije que ibas bien no me regresaste cabrón iba a ir desde un principio cuando tú dijiste por atrás pues ahí está grabado cuando dije por atrás es porque te estabas alejando del vagón ese te dije era tu atrás amigo no que chingadas estamos viendo para donde mismo aquí no hay atrás para allá ni para acá atrás es güey dale vete para allá ándale vas bien ahora sí ya ándale que te tienes un minuto y luego tienes que hacer un quick time event ya sabes que ya soy más pro para eso amigo eh claro ándale jajaja dale dale los alienígenas están arriba en la prueba son frecuotiradores eh ya me dio uno que bueno que ver lo que se siente cuando te lo tienes que quitar encima y nadie te los quita nada amigo un minuto con veinte si a ver es por andar tonteando Julio se convirtieron Un minuto No veo que plantes nada Detona esa cochinada Bebé Le voy, le voy Si no tienes mínimo No ya, no te va a salir De aquí que te lo aprendas Porque no reaccionas bien Ya valió que eso Ya te lo no El mundo se condenó por tu culpa Pues sigue Para la esquina Para allá Para el otro lado Está el misil acá No puedes cruzar por acá Por acá Por acá Síguele, síguele Cuenta el camino Porque si me distraigo Te van a apachurrar ¿Ya ves? ¿Ya ves? No chingues Perdiste un minuto y medio No chingues No, porque no hiciste caso Que tenías que irte para allá Si ahí te lo enseño Cuando te bajas ¿Dónde está el misil? Ah, pues tienes que ir hacia allá No chingues No chingues No chingues A ver, ahí en la pasada Yo no veo A ver, ahí en la pasada Vamos a la HQ We're on it Ándale, ándale Córrele, córrele Ahí te enseñan el misil Mira, ahí está Te lo están enseñando Ahí está Ah, ya, ya, ya Lo vi, ya, ya, lo vi Ay, ¿cómo no lo...? No chingues La única cosa alargada Que mide más de 10 metros Y no lo ves Pero aquí no se veía No, ya, ándale Hay algo que las pirotecticas pueden cuidarse ¿Estás cubriendo, no? No. ¿Están los de arriba? ¡Mátalos! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya debió? ¡¿Tú bien, no? No, pues me subió el saco tirador Muy lento, para chugarle más rápido los botones. Ahí voy, ahí voy. Ahora, mira el monstruo. No te puedo decir dónde está el camino, porque si me distraigo te voy a venir a pachurrar. No, no, no. Gracias.